El salto. Bien. Ahora si vas a encontrar más pie. Bueno, el pie a la estación. Si. Up. El bambú es también un elemento muy versátil. Puede ser usado tanto para el condicionamiento físico, para trabajos de movilidad, de coordenación motora, de malabarismo, con juegos creativos, juegos de composición del cuerpo con espacio. Enfim, muchas posibilidades. Pero tienen que estar erguidos. Van a estar así. Sí. Van a estar más arriba. Así. Y pueden poner el bambú por delante. A ver, espérate. Disculpa. Usted y yo. Y tú y yo, con un pie acá. Ajá. El otro en el bambú. Cadú. Sí. Mira, puedes avanzar aquí. Eso. Y ahí a toras. Tras. Abra más las piernas para que quede a la altura de... ¿Estás bien, César? Sí. ¿Me pasas una barra? Sí. ¿Cómo? Dale, Armando. Acerca un poco más tu pie a mi cuello, por favor. Acerca. 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 Posso deixar esta? Deixo, então. A gente tem um materialzinho coletivo. Sí. Continuem as pesquisas individuais, tá bom? Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!